Ratio, cero quintos Ciudad de México, luego de confirmarse que la cantante neozelandesa Lorde estará en el Corona Capital 2018, también se dio a conocer que Robbie Williams y New Order formarán parte del festival. A través de un vídeo se dio a conocer a los integrantes del encuentro musical que tendrá lugar el 17 y 18 de noviembre de 2018 en el autódromo Hermano Rodríguez. Nine Inch Nails, MGMT, The Chemical Brothers e Imagine Dragons también participarán en el Corona, lista de quienes tocarán en el Corona Capital 18, Arizona High Wolf Super Organism, Clyro Mercury, Rebecca, Flypond Friendly, Fires Petit Biscuit, The Neighborhood, Jenny Lewis, Born, Spanik, Ad, The Discomanique, Street Preachers, Bastillete, Cox, Uberches, The Azkab, Fork, Kutiez, War,